La gente sabe que a mí me apuntaron una pierna, pero yo no me avergüenzo, yo me siento bien porque es que yo veo las notas de redes y tengo que apartarme de ellas porque me vuelven loco de tantas lágrimas que me sacan. Todo el mundo ahorrando, todo el mundo hablando bien de uno. Eso es bonito, Juan. Espero que a ti nunca te pase nada y nunca yo tenga que servirte como tú me estás sirviendo hoy. Pero qué bueno cuando la gente te quiere. Y quizás sea, digamos, como yo decía al principio, esa pérdida sea una oportunidad para apreciar verdaderamente la vida. Y yo creo que tú vas en ese camino. Qué bueno haberte visitado porque... ¿Y tú viniste fue a qué? ¿Eh? Yo vine a hacer un tú-an-tú, pero que tú no me tiraste nada. Ahí es que yo le puedo tirar a una gente. Cuando tú le tiras algo a un camión que está lleno, tú puedes desperdiciar esa fruta o esa verdura que va con ese camión que va hasta ahí arriba llenito. Y tú eres ese camión que va hasta el cojollito. ¿Te recuerdas esa palabra? Tú vas hasta el cojollito lleno de ideas. ¿Qué te puedo tirar yo a ti? Yo lo que te puedo decir es gracias. Gracias. A ese tu valor es incalculable, de verdad que sí. Tú eres un ser humano extraordinario. Hermano, vive día a día. ¿Sabes qué lamento? El hecho de que no supe aprovechar el tiempo más atrás para ser tu amigo. Yo debía de ser tu amigo hace tiempo. De verdad. Yo te amo, de verdad que sí. De verdad. ¿Cuál es? De verdad. Buenas noches. Mi amor. Ay, Juan. Este es Juan da del calabajo.